Bien, vamos a estudiar ahora cuándo existen soluciones al problema cinártico inverso, o bien si estas soluciones son únicas o son múltiples o son infinitas. Bien, recordar que para resolver el problema cinártico inverso partíamos de, como decíamos, la materia de transformación homogénea. La materia de transformación homogénea tenía 12 componentes no triviales, donde esas componentes no triviales, h, su, i, j, son funciones que dependen de todas y cada una de las articulaciones, q, su, i, y luego también teníamos que eran i, barríamos desde 1 hasta 4, mientras que teníamos 3 filas desde 1 hasta 3, j, barriamos desde 1 hasta 3, es decir, nos daba un total de 12 componentes no triviales. Bien, el problema consiste en, con esas 12 ecuaciones y con las n incógnitas, resolver el sistema de ecuaciones no homogéneo. Bien, el problema surge, como tenemos en este ejemplo, cuando tratamos de estudiar si existen o no existen soluciones. Por ejemplo, el robot de la figura que tiene 3 grados de libertad, tita 1, tita 2 y tita 3, los 3 son articulaciones rotacionales que giran en torno a un eje perpendicular al plano del dibujo, y en este caso el problema a estudiar es si existen soluciones cuando queremos alcanzar y colocarnos en este punto. Bueno, pues si queremos colocar el sistema de referencia en este punto, con esta orientación, pues es posible que no existan soluciones, ya que no se puede alcanzar físicamente ese punto. No existen soluciones, ya que físicamente es imposible alcanzar el punto y menos con esa orientación. Otro problema existe cuando podemos encontrar varias soluciones, y en este ejercicio en particular, si en lugar de colocar la primera articulación, tal y como la hemos dibujado en verde, la dibujamos en blanco, en este caso en particular, tenemos que existen dos soluciones. Por lo tanto, en ese caso en particular, tendremos que estudiar la existencia y obtener las dos soluciones o las múltiples soluciones posibles. Ya escogeremos con otros criterios, entre todas ellas, cuál es la óptima. Por lo tanto, en algunos casos existen soluciones y en otros casos no existen soluciones. Otro problema a estudiar es, cuando existen soluciones, si esas soluciones físicamente se pueden alcanzar. ¿De qué va a depender la existencia de soluciones? Pues físicamente dependerán de los rangos de articulaciones, por ejemplo. Es decir, sabemos que nuestros robots van a tener en cada una de las articulaciones tita 1 va a pertenecer a un rango de articulación tita 1 inicial hasta tita 1 final. También sabemos que tita sub 2 va a tener un valor de articulación tita sub 2 inicial y va a tener un valor final. tita sub 2 inicial y lo mismo tita 3. Tita 3 inicial hasta tita 3 final. En general, tendremos que todas las articulaciones q sub i, q sub n, va a pertenecer a un intervalo de articulación q sub n inicial hasta q sub n final. Lógicamente habrá soluciones que no van a poder ser analizadas e implementadas físicamente ya que los valores de las articulaciones no van a pertenecer a esos rangos de articulación. Y también vamos a tener casos en los cuales tendremos que va a depender de los obstáculos, digamos, de los elementos externos al robot. lo que es pueden ser obstáculos etcétera. Voy a poner un ejemplo, vamos a imaginar un horno en el cual queremos acceder a colocar la pieza en este interior. En este caso, si nos planteamos colocar o recoger la pieza o colocarla dentro del horno con una puerta con estas dimensiones tan limitadas pues lógicamente vamos a tener muy restringido el rango de movimiento de todas las articulaciones para poder acceder por esta puerta tan estrecha. Por lo tanto, indirectamente también restringiremos los rangos de articulaciones del robot para poder acceder y colocar la pieza en esa posición y orientación deseada. Por lo tanto, hay que tener muy claro que el objetivo en este caso del cálculo de las articulaciones de todas las articulaciones va a ser el cálculo de una serie de funciones que van a depender de las 12 ecuaciones que tenemos ahí donde h, su y, j hemos dicho que eran son funciones que dependen de las barreras de articulación y una vez determinadas estas funciones que nos determinan el valor de las articulaciones tendremos que buscar todas las soluciones válidas y dentro de las soluciones válidas buscar cuáles son aquellas que físicamente son admisibles por el robot dado que todas sus articulaciones van a tener unos rangos limitados de movimiento o bien porque tenemos obstáculos que nos limitan el movimiento de esas articulaciones. Eso es todo. Gracias.